...seccionales, pero también tiene sus sectores y organizaciones. El Movimiento Territorial es una organización política creada, diseñada por Luis Donato Colosio, nuestro siempre candidato, y por eso tenemos la obligación de hacer honor a quien lo fundó y a quien creó esta gran organización, porque aquí cabemos todos. Aquí no podemos decirle no a nadie. Bienvenidos todos al Movimiento Territorial, porque esto es una verdadera organización que da la cara, pero de todo que escucha a la gente y que lucha por ella hasta donde sea, pero nunca, nunca hablando con mentiras. Por eso les digo que para mí es un gran orgullo ser la dirigente de una gran organización política, porque esta organización, compañeras y compañeros, va a llevar al triunfo al único candidato del mejor partido de México. Vamos a llevar al triunfo a nuestro amigo Enrique Peña Nieto, que será el próximo presidente de la República. En el próximo pasado, subvenimos el gobierno del Estado, aún trabajando cada quien en su trintera. Pero seguramente, adentro de nuestro propio Instituto Político, hubieron mentes diferentes, egoístas y mezquinas, que no quisieron que se llamaran Guajara. Y qué pena, porque a partir de ahí, el tri se mueve, y el tri cambia, y el tri se fortalece, y se aprende de las derrotas y de los errores. Porque hoy, no podemos equivocarnos. Esa soberbia, esa confianza, en que siempre vamos a tener a la gente no es cierto. Hoy les decimos que el PRI no tiene dueño, que el PRI es de la gente, que el PRI es de quien quiera hacer frío así, pero ante todo, quien quiera trabajar con honestidad de frente y de cara a la gente. Por eso hoy, en ningún momento dudé, he venido a tomarle la protesta a Daniel Ferreira. Lo hago como dirigente estatal del Movimiento Territorial. Pero ante todo, lo hago con la facultad, que me da los estatutos, de nombrar un coordinador regional, que atienda todas las comunidades, y que vayamos a armar una verdadera estructura desde abajo. Aquí no hay imposiciones. Ustedes respaldan a Daniel, y quiero pedirles a partir de hoy, que lo llamo Colonia por Colonia, Pueblo por Pueblo, en búsqueda de la gente. Ya no es posible que queremos que la gente venga a buscarla a nosotros. Tenemos que ir por ellos, y aquí ellos que quieren, y aquí sabemos todos. Bienvenida a la Fundación Ferreira. Bienvenidos todos, compañeros. Y aquí siempre van a tener una llave. Su amiga Margarita Livorno, también siempre van a tener un fruto con ustedes. Todas las mujeres están en activistas, en activistas, el presente y el futuro de México, con los jóvenes, con las señoritas y con los jóvenes. Compañeros, tenemos un gran reto. Quiero pedirles que hagamos un trabajo con responsabilidad. Yo no le he venido hace 17 años. Mi sueño es que no nos dé vergüenza ir a hacer una campaña por el Partido Revolucionario Institucional. Que con la frente en alto, vayamos a decirle a la gente. Esta es la propuesta que tenemos. Enrique Peña Nieto tiene que gobernar este país, porque ya les digo que se hacen los delfrentes y no saben gobernar. Esta coalición que ganó el gobierno de Guajata es una vergüenza que Guajata se esté cayendo y que las obras y los proyectos no se estén impulsando. Y que cada día haya más hambre. Y que cada día haya más pobres. Y que cada día haya menos empleo. Por eso, compañeras, nadie va a venir a hacer nada por nosotros si no lo hacemos nosotros mismos. Yo lo propongo, no solamente que pueda dar una reunión con Daniel, sino que se conviertan en activistas permanentes hasta que llegue el primero de julio, cuando a las seis de la tarde veamos que el PRI ganó la presidencia de la República. Que el PRI ganó las once diputaciones generales. Y que el PRI ganó el Senado de la República. Porque también queremos, desde aquí decidirme a mi partido, que hoy las mujeres vamos a exigir equidad. Las mujeres queremos tener voz en el Senado. Queremos tener voz en las diputaciones federales. Que vayan hombres y mujeres, porque ya se apagó la presidencia de las mujeres. Todas las mujeres exijan el trabajo. Porque ustedes se van a comprometer con ello. Vamos juntos a un proceso histórico. A un proceso que tiene que darle certeza a este país. Y que le tiene que dar esa seguridad que queremos para los hijos. Como mujeres se los digo, compañeras. Somos la mayoría en el padrón electoral. Tenemos que demostrarles a todos que somos mujeres de valía. Mujeres de palabra. Y cuando decimos apoyar, se lo vamos a hacer. Porque tenemos que caminar en todo el proceso de colaboración con nuestros candidatos. Pero ante todo, compañeras. Recuerden que no estamos gobernando. Recuerden que no hay dinero para repartir. Que hoy tiene que prevalecer la libertad, la confianza. Y ante todo, el reconocimiento y la lucha a querer un verdadero cambio en este país. Que es unidad para todos, empleo para todos. Pero ante todo, una justicia social, como lo dice el Partido Revolucionario Institucional. Por eso nos convoco hoy, compañeras mujeres. Compañeros galones. Vamos por la lucha del PRI. Vamos por la presidencia de la República. Vamos por el Senado y las instituciones federales. Y por eso les digo que nos fundamos de pie hoy, todos. Como una muestra de lealtad. Como una muestra de apoyo a nuestro Partido Revolucionario Institucional. Porque es casita, la verdad, Peña Nieto, de lo que tenemos en Suspecés. Y de lo que quieren los militantes y patizantes del Partido Revolucionario Institucional. ¡Viva el PRI, compañeros! ¡Viva Suspecés! ¡Viva las mujeres! ¡Viva los hombres! ¡Viva Suspecés! ¡Viva la Fundación Guerrero! ¡Viva! Muchas gracias.